La fiesta de los alimentos está por comenzar. ¡Debemos estar hermosos para la fiesta! ¡Vamos a prepararnos! ¡Guau! ¡Es un jarrón de dulces! ¿Qué color sería bueno? ¡Gracias! 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 ¡Las paletas todavía están listas para zambullir! ¡Guau! ¡Mira sus hermosos colores! ¿Qué casilla tomará? ¡Las tonas se van a buscar recetas de belleza! ¡Las tonas se van a buscar! 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 ¡Suscríbete! ¡La fiesta de los alimentos está comenzando! Come más potas y vegetales para tener un cuerpo más saludable. Hay cinco porciones de pasta en la bolsa. Se va a dar un baño antes de ir a la fiesta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Gracias! 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 ¡Están goteando! ¡Gracias! 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 ¡Pinta con hermosos colores! 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 ¡Haz algunas bochas de helado! ¡Haz algunas bochas de helado! ¡Haz algunas bochas de helado! ¡Fiesta de los alimentos está comenzando! ¡Es mejor no tomar helado cuando hace frío! ¡Mira! ¡Dos deliciosas hamburguesas! ¡Consigue un poco de lechuga! ¡Corta el tomate! ¡Haza estas hamburguesas! ¡Haz algunas bochas de helado! ¡Agrega algunos aderezos! ¡Gracias! 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 Las jaleas se encontraron cuatro sillas. ¡Hora de comer! Comerán su comida antes de ir a la fiesta. ¡Hora de comer! Fiesta de los alimentos está comenzando Los bebés no pueden comer jalea Los niños deben pedir permiso a sus padres antes de comer jalea ¡Mira! Hay una barra de pan en la bolsa ¡Wow! ¡Saltó a la tostadora! ¡El pan cambió de color en el hermoso marrón tostado! ¡Wow! ¡Ahora hay una tostadora de pan con forma de conejo! ¡Eso es fantástico! ¡Es una rodaja de pan con forma de oso! ¡Ahora hay una rodaja de pan con forma de zorro! ¡Ahora hay una rodaja de pan con forma de zorro! ¡La fiesta de los alimentos está comenzando! ¡Pone pan con leche! ¡Es nutritivo y saludable! ¡Adivina qué hay escondido adentro! ¡Es una hermosa torta! ¿Qué color debe usar para la fiesta? ¡No olvidé sus cerezas favoritas! ¡No olvidé sus cerezas favoritas! Las velas se escondieron en algún lugar ¿Puedes encontrarlas? ¡Es el travieso malvavisco! ¡Continúa decorando la torta! ¡Esta pequeña nube puede soplar todas las velas! ¡La fiesta de los alimentos está comenzando! ¡Compártela! ¡Una deliciosa torta con todos! ¡Guau! ¡Es un jarrón de dulces!